Hola, ¿qué pasa? Soy Oli Van Der Lely. Bueno, como te he contado en el vídeo pasado, que he hecho canciones en mi piano, pues este voy a hacer uno que es muy difícil para hacer. Mejor hago algo mal, pero bueno, es muy difícil. Mejor. 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 Mierda, se me ha ido mal. Bueno, eso era mi vídeo de piano parte 2. Gracias.